Bueno, buenos días, un placer teneros aquí. Bueno, vamos a hablar de un tema hoy que no es muy habitual, pero que es importante, que es cómo se regula la protección del consumidor en el sistema financiero y especialmente en el sistema bancario. Ya hay un sistema de regulación, o sea que ya está todo montado y lo que se está planteando es una reforma por parte del gobierno, que ya está en el Parlamento y ha habido bastantes presentaciones y declaraciones de los principales supervisores que ya están y que cómo ven la reforma y bueno, hemos creado conveniente desde el Orfín pues dar nuestra opinión y pensar cómo se está tramitando todo. Hemos hecho un cuestionario rápido y hemos sacado una nota de prensa que distribuiremos ahora con Daniel Lacalle y yo, con nuestros comentarios. Tengo a Daniel aquí. Así que, Daniel, un gusto. Cuéntanos cómo ves la reforma y un poco si hay necesidad, si no hay necesidad y cómo se está planteando. Yo creo que el problema de la reforma es que no hay necesidad de hacerla. O sea, España tiene, yo creo que si lo miras con respecto a otros sistemas financieros, tiene uno de los sistemas de resolución de reclamaciones más eficaz, más rápido y más exitoso. El 90% de las reclamaciones bancarias, financieras que se dan en España, se resuelven en la propia entidad en un periodo rápido y eficiente y además en su inmensa mayoría, más del 80%, a favor del cliente. Adicionalmente, tenemos unos supervisores y unos mecanismos independientes en caso de que esas resoluciones tengan que ser defendidas por el cliente en un ente independiente que funciona muy bien y que además ha ido aumentando ese número de reclamaciones atendidas en tiempo y en forma de manera muy espectacular, la verdad. Entonces, yo creo que el gran problema de esta propuesta es que presenta una propuesta de un nuevo ente que no es necesario, que es redundante y para mí lo más preocupante es que introduce una tasa por cada reclamación que va a hacer mucho daño al cliente más pequeño. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de las reclamaciones bancarias que hay son reclamaciones de menos de 100 euros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el banco va a recibir una multa, una tasa por cada reclamación, tenga mérito o no, de 250 euros, no va a defender al cliente ante una reclamación de 100. Entonces, resulta que redunda de manera negativa sobre los clientes y se hace con esa tasa, con esa penalización que para mí no tiene ningún sentido y eso sí que no tiene ningún ejemplo de una situación similar en otros países de nuestro entorno. Así que, bueno, pues eso es lo que yo creo. Bueno, yo creo que, o sea, coincidiendo un poco con lo de Daniel, lo más sorprendente en las reformas es cómo se está estructurando una sobreestructura, como decía Karl Marx, ¿no? O sea, tú ya tienes todos los reguladores que van a seguir, ¿no? Que supuestamente van a mantener toda la estructura como está y creas un súper regulador que está arriba, ¿no? Entonces, claro, mi duda ahí es si eso va a funcionar o no desde el punto de vista burocrático, ¿no? Yo lo que sí vería, que estamos en una era de digitalización, que desde que se hicieron las regulaciones de protección al consumidor, pues hay móviles, ¿no? Ponemos los datos en la nube, hay inteligencia artificial, se puede modelizar todo esto y se podrían aprovechar los fondos europeos para agilizar toda esa burocracia y hacer que todas las resoluciones sean más rápidas, ¿no? Y ahí, mi duda personal, ¿no? Que siempre me genera, porque es un tema que es verdad que no se controla bien o no hay buena información ni conocemos bien históricamente es que a nivel funcionarial hay distintos cuerpos de funcionarios que van encontrando su cuota de poder y su estabilidad, como las abejas, vamos, que están en sus colmenas, tienen sus puntos estables, saben cómo van sus promociones es un problema de recursos humanos, ¿no? Es un problema del ciudadano, ¿no? Entonces, claro, cuando entran en conflicto y les van a mover, claro, hay intereses para que los que están afectados negativamente cuenten cosas malas y los que están afectados positivamente cuenten cosas buenas, ¿no? Yo creo que, no sé si es necesaria la reforma, ¿no? Porque no tengo el criterio suficiente, como las cosas que ha dicho Dani, pues suenan muy razonables lo que sí tengo miedo es que se convierta en otra superestructura que tengamos que reportar por encima, ¿no? Entonces, claro, yo ya no como director de los CIN, ya como ciudadano yo me cabreo, ¿no? Porque estamos un poco saturados de burocracia en España, pero cada año más, ¿no? Porque desde el 2007 vamos en un increchendo, yo entiendo que ha habido corrupción, que ha habido muchos problemas, que hay una crisis institucional, pero una crisis institucional no se resuelve con más burocracia, al revés, ¿no? Se resuelve con mejor confianza en las instituciones porque funcionan mejor. Entonces, se resuelve con digitalización. Y luego, en lo que ha anticipado Dani, que yo creo que es donde tengo más dudas y ahí sí creo que el criterio es bastante claro, tú no puedes montar un organismo público con un modelo de financiación privada. Porque, coño, eso es un monopolio natural que el Estado se hace para proteger eso, ¿no? O sea que, y claro, montar un sistema de financiación vinculado al tema de las 250 euros, pues hombre, como decimos los economistas, genera unos incentivos perversos. Porque, claro, como encima le pongas bonus al que pone los 250 euros, pues los incentivos bien diseñados funcionan. Entonces, habrá mucho más reclamaciones de la genunca, ¿no? Y luego, que está por ver, ¿no? Y lo que he leído tanto del supervisor de la CRMV como el gobernador del Banco de España, ¿no? ¿Cómo entra eso en conflicto con un Estado de derecho en España y europeo bastante sólido, donde tiene siempre la reclamación judicial de última instancia? Creo que eso tampoco queda claro, ¿no? O sea, el diseño de financiación y el diseño de los 250 euros, Yo creo, sinceramente, que eso tiene que ir contra los presupuestos generales del Estado y cuando haya una resolución con una seguridad jurídica fiable en un Estado de derecho como el nuestro, europeo, si hay una sanción y una multa, se paga. Pero cuando ya está todo controlado, ¿no? Bueno, poner una sanción sin que haya una... Yo creo que va contra el principio de que eres inocente hasta que se demuerte lo contrario, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión. Por ejemplo, las multas de tráfico. Necesitas tener una foto donde garantiza que has ido a más velocidad. Si no, el guardia civil no te puede multar. Es que yo creo que iba a más velocidad. No, yo creo no. O sea, hay una prueba precisa que si va a un juzgado y lo reclamas, no te van a devolver. Entonces, esa multa está justificada. Pero claro, que tú aceptes a trámite una demanda contra quien sea, me da igual que sea contra un banco, contra el tendero o contra tu vecino de al lado, ¿no? Y que solo por aceptar la demanda, al que le demandan tenga que pagar ya una sanción para financiar el proceso, a mí me parece un poco exagerado, ¿no? Pero bueno, seguramente que el Ministerio de Justicia tiene más opinión que aquí que yo creo que debería hablar aquí la abogacía del Estado. Yo creo que tú has dicho una cosa muy importante. Primero, hay un riesgo de inconstitucionalidad, porque hay una suplantación o un riesgo de suplantación de funciones que ya están dentro del entorno judicial, ¿no? Segundo, hay unas instituciones independientes, el Banco de España, la Comisión Nacional de Valores, etcétera, que ya están para eso, no son baladís, ¿no? Pero también hay, tú has dicho una cosa, el incentivo a crear una superestructura burocrática sobre otra superestructura burocrática sobre otra superestructura burocrática. El incentivo es brutal porque, claro, primero, como repito, es que no se necesita una nueva estructura burocrática estatal. Segundo, decía Dale Doughton, ¿no?, que la burocracia es un animal que se da luz a sí mismo y exige baja por maternidad. O sea, el riesgo de que eso se convierta en un gigantesco ente que se dedica simplemente a autocrearse negocio, como vía el incentivo de hacer muchísimas más reclamaciones, es que es enorme. O sea, el hecho de que vayan a tener que pagar 250 euros por cualquier reclamación, tenga mérito o no, ya en sí mismo es un incentivo perverso para que se hagan reclamaciones, todas las que haga falta, incluso probablemente que los funcionarios se dediquen a hacer las reclamaciones para multiplicar esa burocracia. Yo creo que, es que, pero a mí, sobre todo, yo creo que hay un problema adicional, ¿no? Es que no es una demanda de la sociedad, no hay una demanda de la sociedad sobre este factor. En este país, en temas muy complejos y muy complicados, en los que no se ha llevado una resolución rápida en otros países, se ha conseguido un nivel de respuesta y de solución a los problemas, a las reclamaciones que se puedan generar, espectacular. Entonces, aparece esto de repente y tiene un tufillo a primero crear un chivo expiatorio, ¿no? Es decir, porque de repente el gobierno dice que hay que hacer una agencia para la defensa del consumidor financiero. Pero, claro, está utilizando el ataque a la banca, el ataque al sistema financiero, etcétera, etcétera, no sé qué, no sé cuánto. Lo más, luego, está el problema de los nombres, ¿de acuerdo? Ah, claro, la organización del consumidor dice, oye, pues qué buena idea, una cosa que va a defender al consumidor. Bueno, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto le va a defender? Vuelvo al tema que no es pequeño, ¿eh? O sea, ¿cuáles son las reclamaciones que tienen los consumidores en su entidad bancaria o lo que sea normalmente la inmensísima mayoría? Pues una diferencia en una comisión, una diferencia, etcétera, muy pequeña. Entonces, yo creo que a mí me parece que es que es tan innecesario en un país en el que hay muchas cosas que sí pueden ser necesarias y esos recursos no hace falta utilizarlos para algo como esto. Yo creo que se pueden hacer muchas otras cosas. De hecho, me gustaría ver dónde se ha encontrado por parte del Ministerio de Economía o por parte del Gobierno algún tipo de reclamación con respecto a los contenciosos que se han dirimido en la CNMV o en el Banco de España. Porque probablemente se encuentren que son, no se cuenten ni con los dedos de la mano. Bueno, sí. Y luego, otro temor que no es por este proceso concreto, pero bueno, que afecta en la situación que tenemos el Parlamento Español. O sea, yo creo que es mejor tardar en publicar una ley que publicar una ley mala. Eso, yo creo que, o sea, la calidad de la regulación afecta especialmente al funcionamiento de una economía y a la seguridad jurídica. Por lo tanto, yo creo que las leyes tienen que ser buenas. Yo lo que he leído de Rodrigo Buenaventura y de Pablo Hernández de Cos, que son dos personas, aparte de muy cualificadas, muy sensatas. O sea, no estamos hablando de gente que tenga algún historial, de alguna declaración malsonante. O sea, que es gente que suele ser prudente en sus declaraciones. Hombre, yo creo que han puesto en cuestión muchas cosas de la ley que hay que revisar. ¿No? Si un temor que tengo, no sé si lo compartes, Dani, en la situación en el final de la legislatura, con la tensión que estamos viendo en el Parlamento, ¿no? Lo complicado que está siendo sacar leyes, que se piense que esto es un tema menor y que se seca rápido y que al final acabe siendo una mala ley. Porque cambiar una ley tarda bastantes años. O sea, que aprobarla lleva sus trámites, pero modificarla es igual de complicado más. Por lo tanto, buscar los consensos. Yo entiendo que ese es otro riesgo que hay que controlar. A mí me gustaría que los debates parlamentarios se vuelvan a abrir y que en la Comisión del Parlamento o incluso en el Senado se vuelva a revisar la ley y todo esto que se está hablando se incorpore. Incluso, ya sé que esto es muy complicado, porque claro, es cambiar todo el modelo, pero se puede hasta modificar el modelo de supervisor único y poder ir al Twin Peaks o a las dobles montañas de dos supervisores. Porque no tiene mucho que ver la supervisión de seguros con la supervisión bancaria y con la supervisión de mercado. Y por eso tenía lógica que estuvieron separadas. Entonces, ya por concluir, y esto es básico, lo enseñamos en las facultades de Economía el primer día que llegan, los economistas recomendamos tomar decisiones económicas, que en este caso es una decisión económica, aunque sea una ley jurídica, por análisis coste-beneficio. Yo, los beneficios de este supervisor me los tienen que volver a explicar. Yo no los he visto. O sea, si estamos viendo que hay costes y que va a haber fricción, vuelvo a repetir que puede que los que hemos escuchado están danificados y quieran defender una cuota de poder y hay que quitar ese sesgo. O sea, que evidentemente no son independientes como Dan y yo, que contamos nuestra opinión porque, ¿no?, cómo vemos la interpretación. Ellos están ya dentro del sistema supervisor, pero los costes ya están bien definidos en las comparecencias de la Comisión Parlamentaria. Yo creo que los beneficios desde el Ministerio los tienen que explicar. Yo no entiendo cuál es el beneficio de esta integración, si es una directiva europea que es posible, por qué tenemos que ir a este modelo, cuál son... O sea, esa parte de pedagogía yo creo que el Gobierno no la ha hecho y la debería hacer durante este trámite para mejorar la calidad de la ley. Bueno, claro. No es que no la ha hecho porque no la hay. O sea, no existe un precedente de incorporar un organismo nuevo estatal cuando ya hay otros. El Gobierno utiliza el ejemplo, por ejemplo, del Reino Unido, pero no es cierto porque no es un organismo que vaya por encima de otro, sino que es una división de otro. Que es completamente distinto. No es lo mismo separar un organismo y tener dos independientes que crear uno por encima. Aquí nos gusta en general añadir más capas a la lasaña de la burocracia. No, pero yo creo que es que además, te has dicho una cosa muy importante, coste-beneficio. Es que no se ve un beneficio claro teniendo en cuenta los datos empíricos del informe del Banco de España sobre reclamaciones bancarias que se publicó en el año 2022 y el coste es muy importante porque, claro, la gente no se da cuenta probablemente que es que esos 250 euros por reclamación significa mayores costes bancarios, mayores costes de nuestros servicios financieros, etcétera, etcétera. O sea, eso sale de un sitio, ¿no? Pero yo también creo que es que estamos viviendo en el Parlamento un problema enorme que es el de que se aprueben leyes porque el título de la ley suena bien. Lo hemos sufrido con la del sí es sí, porque claro, todo el mundo dice, oye, pues esto suena bien, sí es sí, claro, pues cómo no va a ser sí es sí. Y no es no, ¿no? Pero hemos sufrido con muchas otras leyes las que una parte del abanico dice, bueno, pues esto lo voy a probar porque suena bien, pero hay que leerse muy bien las leyes porque luego cambiarlas y deshacer los errores cometidos cuesta muchísimo dinero. Entonces, dicho lo de la seguridad jurídica, la seguridad jurídica es un problema muy grande y nosotros la damos por hecha porque tenemos una historia de muchos años de instituciones que han funcionado muy bien, pero la seguridad jurídica se rompe con muy poco y si cualquier entidad que tiene interés en trabajar en España resulta que se encuentra que España es un país en donde hay un sistema de incentivos perversos para hacer reclamaciones por cualquier cosa, tengan mérito o no, y que eso va a redundar en un mayor coste y dicen, pues ¿para qué voy a invertir yo en mejorar la competencia y fortalecer el sistema financiero de nuestro país? Bueno, pues resumir y abrimos un poco de ronda de preguntas, si tenéis alguna pregunta ahí en redes y los que nos estáis viendo por el streaming y si no, tenemos algunos periodistas aquí en la sala que abriremos las preguntas. Yo creo que protección del consumidor máxima, creo que es evidente que tiene que haber leyes de protección. Lo que estamos hablando y yo creo que coincidimos, Daniel, es que las leyes sean buenas y que no tenemos claro cuál es el beneficio de esta reforma desde un punto de vista puramente económico, ¿no? O sea, ¿por qué hace falta montar todo este lío y de dónde surge y por qué el modelo que se ha elegido? Y, bueno, yo creo que evidentemente que si hay que hacer algún avance en el Parlamento, lo de los 250 euros que lo quiten, ¿no? Porque es que no tiene sentido. O sea, nos pueden explicar lo que quieran, pero eso no, ya no lo vamos a entender, ¿no? O sea, que hagan un sistema de financiación como tiene la Guardia Civil y cuando haya una sanción que se pueda demostrar y probar ante un juzgado, que se sancione, ¿no? Yo creo que eso es la seguridad jurídica y no creo que haya ningún banco y ninguna entidad. Bueno, se quejarán como se quejan los futbolistas de los árbitros, pero claro, o sea, reglas tiene que haber, ¿no? Y si hay una resolución se paga la multa, pero lo que no puedes es poner una multa a front para financiar los costes del servicio, ¿no? Yo creo que, vamos, ¿no? Después de haber aumentado las pensiones en 19.000 millones de euros en un solo año, ¿no? No sé lo que va a costar este servicio, pero creo que España se lo puede permitir. O sea, estamos en una sociedad con un PIB suficiente para tener esta recaudación. Así que, si queréis, empezamos por aquí. No, es que yo creo, es que yo creo que es que a mí no me gustan ni las tasas disuasorias ni las tasas de incentivo perverso, porque es exactamente igual. O sea, no, yo creo que un cliente, ¿por qué vas a ponerle una limitación a una persona? Volvamos a lo mismo. Te recuerdo que es que la inmensa mayoría de las reclamaciones bancarias son por cantidades inferiores a 100 euros. Entonces, ¿qué le vas a poner? ¿Una tasa previa al cliente de 250? No tiene ningún sentido, ¿no? No se trata de eso. Si es que no se trata de eso, ni siquiera de... No me gustaría que se llevase el debate a cómo financiar esta superestructura, sino al hecho de que no hace falta esta superestructura. Yo creo que esta es la clave. Yo coincido, ¿eh? La tasa... O sea, disuadir a alguien que quiera defender sus derechos y protegerse de algo que considera injusto es que es igual. O sea, a ver, los clientes bancarios somos todos los españoles, ¿no? Y todos los españoles somos los que pagamos los impuestos. Entonces, de ese pago de impuestos, ¿no? Yo creo que... O sea, se puede cuestionar no el estado del bienestar, sino el tamaño, la intensidad. Y puede haber debate, pero, ven, servicios que solo puede prestar el Estado, que es la parte judicial y de reclamación de litigios entre dos ciudadanos, porque eso es lo que está pasando, ¿no? Que hay un litigio con los mismos derechos, ¿no? Y en una convivencia, pues tiene que haber alguien por arriba, que es un árbitro, que resuelve y para eso se crea el Estado y se crea, ¿no? El sistema judicial, el sistema de reclamaciones. Por una tasa de disuasorio yo creo que es igual de perjudicial que poner los 250. También es verdad que si hay un exceso, ¿no? O algún tipo de situación perversa donde alguien pone demasiadas reclamaciones y eso genera un problema a todos los españoles de coste de tal, pues se puede poner un carnet por punto, ¿no? O sea, puede ser disuasorio en el exceso, ¿no? Pero en una que suele ser lo habitual, yo creo que habrá mucha gente que le guste reclamar tal, pero no creo que sean muchos españoles. Los españoles, por suerte, somos trabajadores, tenemos mucho lío y reclamar una reclamación tiene un coste ya de por sí de las horas que pierdes en la reclamación, ¿no? O sea, que nadie toma decisiones irracionales de estar perdiendo tiempo en una reclamación, ¿no? Yo creo que hay que proteger tanto al que quiere poner la reclamación como al banco que tiene de momento el derecho de inocencia que le da la Constitución, ¿no? Claro, que hay una resolución con un proceso jurídico bien hecho, como ya hay, ¿no? En la CNMV vemos sanciones muchos días en los medios, o sea, que no es tono nuevo, ¿eh? O sea, que ya estamos protegidos y esas sanciones ya tienen un proceso firme que se puede reclamar porque tiene siempre juzgados de última instancia, que yo creo que esto tampoco queda claro en la ley. Si es un arbitraje puramente privado que no se puede reclamar en los juzgados, yo creo que eso es excesivo, ¿no? Salvo que las dos partes lo acepten, ¿no? En un arbitraje privado, cuando las dos partes van al arbitraje y se someten al arbitraje, hay un acuerdo previo donde las dos partes están de acuerdo, ¿no? Y el juez resuelve y es como un juez público de una instancia. Entonces, eso es un arbitraje asentido y aprobado, ¿no? Un arbitraje forzoso por una ley, hombre, no, tampoco me quiero ir al fútbol con lo de los árbitros y tal, pero, hombre, tiene que haber un proceso de garantía jurídica última de los ciudadanos. Es que si no, o sea, yo soy bastante defensor de lo público, ¿eh? Yo no soy sospechoso, pero también te tienes que defender del Estado. O sea, hay todo un derecho administrativo para que el Estado cumpla las normas y las reglas, porque si el Estado no cumple las leyes, es muy complicado vivir en un país como ese, ¿no? Los países se vuelven insufribles y normalmente bajan el nivel de renta por habitante, bajan el nivel de empleo y hay más pobreza en los países que no cumplen las reglas los Estados, ¿no? Es mejor tener Estados que cumplen derechos administrativos estrictos y cumplen reglas estrictamente, ¿no? Bueno, ¿por qué? Es muy sencillo, ¿por qué lo hace el gobierno? Pues porque, vamos, un gobierno que ha aumentado en 36.000 millones el gasto no social en todo tipo de superestructuras por todos lados, pues imagínate, pues es claro, no es una anécdota, es una tendencia, ¿de acuerdo? Eso es lo primero. Segundo, porque no se nos escapa a ninguno que para cualquier cosa está utilizando el chivo expiatorio de las empresas. Entonces, si para la inflación le echa la culpa a los supermercados, para la luz le echa la culpa a las eléctricas, pues para cualquier otra cosa le va a echar. Y entonces, si creas una superestructura que encima se financia vía unas reclamaciones que incentivas vía una tasa, pues entonces, ¿qué dices? Uy, fíjate cómo han subido las reclamaciones contra los malvados bancos que son todos tremendos. Claro, porque estás poniendo un incentivo a la tasa, ¿no? ¿Por qué le afecta negativamente al consumidor? Porque, como te digo, ahora mismo, aproximadamente el 90% de las reclamaciones se dirimen en la propia entidad. No tienen que ir a un supervisor de fuera. Esta ley incentiva a que no se diriman en la entidad, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque está buscando generar, o sea, crea un problema que no existe y genera una actividad que no hay, ¿sabes? Entonces, eso es lo primero. Ahora, si lo que antes se dirimía, y a favor del cliente en su inmensa mayoría, dentro de la entidad, se tiene que dirimir en esta nueva superestructura, y la inmensa mayoría de las reclamaciones están por debajo de los 250 euros, pero a ti te van a cobrar 250 euros, tenga razón o no tenga razón la entidad bancaria, entonces, ¿cuál es el interés que tiene la entidad bancaria de resolverlo? ¿Entiendes? ¿Cuál es el interés que tiene la entidad bancaria de defenderlo? Ninguno, si te lo van a cobrar igual. Por lo tanto, y luego, para el cliente, para el cliente, dices, bueno, esa tasa la paga la banca. Claro que la paga la banca. ¿Y cómo se pagan las tasas que se le pasan a la banca? Igual que el impuesto a la banca. Igual que el impuesto a la banca. Lo pagamos todos en costes más caros. Fíjate qué diferencia, es importante repetirlo, porque es que al gobierno le vienen estas cosas, que dice, el otro día iba yo en un taxi de estos que me mete por los atascos de Madrid, y entonces estaban diciendo, esto es como se hace en el Reino Unido. ¿Pero qué clase de estupidez es esta? En el Reino Unido no hay el absoluto marasmo burocrático que hay en este país, en nada, en nada, de ninguna manera. Y los entes que hay de resolución de conflictos financieros son aparte, pero son aparte dentro de la misma estructura de los supervisores. Son otra nueva superestructura adicional para llenarlo, pues como han hecho con todo. O sea, en un país donde se han aumentado, 36.000 millones el gasto en la nada burocrática, mientras nos dicen que es que si la sanidad y la educación. Bueno, las dos preguntas, la última, yo creo que has definido muy bien, mejor que nosotros, el incentivo perverso, ¿no? O sea, si el coste pasa igual en las aseguradoras de sucesos de golpes de tráfico y de coches, ¿no? Claro, si ir al juicio te cuesta más que resolver, pues resuelves, haces unas convenciones, dices cómo se paga, quién lo paga de las dos, lo aceptan las dos y es un arbitraje, ¿no? Claro, si tú transformas todas esas resoluciones en un coste fijo, evidentemente la entidad lo va a incorporar a sus presupuestos como un coste fijo. Y si tiene que pagar a los trabajadores y tiene que pagar la luz y tiene que pagar el IBI de las sucursales y además un coste fijo de resoluciones y tiene que dar un margen de rentabilidad al capital, porque si no, yo creo que hay algunos en el gobierno que no lo han entendido, pero el capitalismo sin rentabilidad al capital no funciona. No, ni nada. Bueno, nada funciona, pero bueno, yo entiendo que hay cosas que son básicas, pero que el sistema... Otra cosa es que no te guste el sistema capitalista, pero entonces dilo, ¿no? Pero si estás en el sistema capitalista, tienes que dar rentabilidad al capital, porque si no, el sistema no funciona, de verdad, lo han probado algunas veces, ese W, el Silicon Valley Bank, ¿no? Lo ha probado y le ha ido mal, ¿no? O sea, cuando compras activos caros y vendes barato, quiebras, ¿no? Y si no das rentabilidad al capital, la gente te quita los depósitos y se va, ¿vale? Eso es lo que le ha pasado al Silicon Valley Bank, ¿no? Porque el capitalismo tiene unas reglas que hay que cumplir, ¿no? Nosotros, yo creo, ¿eh? También es otra cosa que hay alguien en el gobierno que no entiende, creo que tenemos que estar muy contentos de que nuestros bancos no sean el Silicon Valley Bank, o sea, que son bancos bien capitalizados, con más depósitos que créditos, que no tienen que salir a emitir, que están en una situación de mucha estabilidad en este momento, ¿no? Que no era la misma situación en 2007, pero que en esta vez, pues esta crisis nos pilla sin esa dependencia de los mercados financieros, que es lo que le ha pasado al Silicon Valley Bank, y ha tenido que salir a vender activos y ha perdido dinero y ha quebrado, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Entonces, en esa situación, el incentivo perverso precisamente es ese, ¿no? Que conviertas esto en algo que es un hecho cierto y en un coste cierto, incrementes el coste de la operativa de servicios financieros en España. Y eso, igual que el impuesto a la banca, que lo contamos aquí, se traduce en un menor margen para las entidades, menos crédito, menos inversión y menos creación de empleo. En un país con un 12% de paro, ¿no? Y con un PIB estancado desde el pasado verano, yo creo que le interesa que haya crédito, que haya inversión y creación de empleo, siempre que los que piden el crédito lo quieran, ¿no? Si no quieren el crédito es difícil dárselo, ¿no? Pero que cuando vayan a pedir el crédito, el sistema bancario, como está pasando, esté en condiciones de darlo. Eso es lo que habría que... Y creo que ese incentivo... No, es que... O sea, no es que porque pongan eso va a cargarse el crédito en España, ¿no? No queremos... Pero que marginalmente le estás poniendo un palo en las ruedas, pues evidentemente que la rueda... O en los engranajes de los rodamientos le echas tierra, pues las ruedas irán peor, ¿no? Y el crédito irá peor y la economía irá peor y bajaremos el crecimiento potencial y la tasa de paro y los salarios, ¿no? Y luego se sorprenden porque es que hay que ver si tenemos la misma legislación que en Holanda. No, tienes una burocracia asfixiante y le añades todavía más. No, no es verdad. No es verdad. Es que ya llega un momento en el que ya te enfada que te intenten decir el cuento chino de que tenemos la misma legislación y las mismas normas y las mismas no sé qué que en Holanda, en Luxemburgo y en Irlanda y se va todo el mundo a Holanda, Luxemburgo e Irlanda porque es mentira. Porque se tarda muchísimo más en hacer todo. Porque es cada vez más caro. Y porque es cada vez más burocrático. Y aquí, como solamente en nuestro país, bueno, no solamente en nuestro país, sino en todos, pero como solamente hablamos de lo nuestro y nadie mira afuera, ¿sabes? Pues dice, ah, pues es que van a hacer lo mismo que en el Reino Unido. No, no van a hacer lo mismo que en el Reino Unido. Oye, ¿y ya qué se ponen? Si van a hacer lo mismo que en el Reino Unido que lo hagan todo. Para empezar, echar a diez ministros. Y luego, la pregunta que has hecho, si hay alguna implicación política. Yo quiero pensar que no, ¿no? Esto es una ley que viene de hace tiempo. La relación, bueno, del gobierno no, pero la relación de Pedro Sánchez con el IBEX ha sido, no sé si decir idílica, pero bueno, el IBEX ha estado siempre que les ha llamado, ¿no? Y yo creo que ha montado, vamos, que yo haya visto, no tengo más información de la que veo por las televisiones, pero vamos, ¿no? Yo creo que ha montado cinco o seis eventos donde ha pedido la complicidad del IBEX 35 y donde él ha hablado maravillas y elogios del IBEX 35. Yo lo he visto por televisión, vamos, que es que te sorprende, ¿no? Me acuerdo la última en la Casa América que presentó una reforma constitucional que creo que no ha salido, ¿no? Pero bueno, se presentó y allí estuvo. Ahora, ¿qué puede haber, una vez que ya está en el trámite, fácil demagogia y populismo con este tema? Pues como dice Daniel, yo creo que sí, ¿no? Evidentemente, o sea, desde... Claro, que es de libros, que tú le dices, voy a montar una agencia para que usted se queje de los precios de los supermercados. Y en esa agencia independiente, para que usted se queje del precio de los supermercados, cada vez que se queje, los supermercados van a tener que pagar 100 euros. ¿Qué va a pasar? Claro, es un incentivo tan evidente a generar aquí chivos expiatorios, ya sabéis que el mejor amigo del hombre no es el perro, sino el chivo expiatorio. Pues aquí lo tenemos, pero vamos. Yo creo que ahí sí, o sea, donde hay... O sea, yo creo que la relación de Pedro Sánchez desde el domineccio con el IBEX ha sido normal, o sea... Hombre, no, no, no normal. No, ha sido de amor y aplausos. No, vamos. Pero claro, llega la crisis, empieza el verano pasado, ya empieza un poquito, ¿no? Llega la guerra de Ucrania, hay una crisis energética provocada por una escasez de gas, unos precios de gas disparatados, hay inflación, no deja de ser un impuesto, el equivalente a un impuesto a la renta baja, al 80% de la población española, que encima son tus votantes, ¿no? Claro. Y, como dice Dani, pues te buscas un chivo expiatorio de manera descarada para decir que la culpa es de las empresas, cosa que no es verdad, ¿no? O sea, que el precio del gas se ha provocado por una escasez en el mercado internacional en el 21 y por una escasez del corte de suministro de Putin a Europa, ¿no? Que es la crisis del gas. Pero bueno, tu culpa es a eso y meter el tema de la protección del consumidor pues es muy de pago, ¿no? Claro, ¿quién va a ir en contra de proteger al consumidor? Si es que está. Yo tampoco, no. El tema que estamos intentando decir aquí es que los incentivos los carga el diablo. Claro. Y los cementerios están llenos de bienintencionados. O sea, no estamos pensando que haya maldades aquí. Claro. No, no, yo sí. Yo sí. Yo sí lo digo. Yo sí lo digo. Es como en mí. Hay que ir a la regulación. Están haciendo una ley que pensamos que no es buena, ¿no? Y vamos, lo del incentivo de los 250 euros es que tú lo has dicho. Convertirlo en el mercado de la automóvil y que ya sabemos cómo funciona. es un coste a crédito, ¿eh? Y si le pones un coste a crédito pues habrá menos crédito, menos inversión y menos empleo. Claro. Esto es como el Ministerio de la Felicidad de Venezuela, ¿no? Que dice ¿por qué no es usted feliz? ¿No? Porque es que no soy feliz en el trabajo. La culpa es de la empresa. Claro. El Ministerio de la Felicidad. Pues ahora el Ministerio del Este. Pero vuelvo a repetirlo. Es que no es es completa y empíricamente evidente y demostrable que no es en nada similar ni parecido ni muchísimo menos igualmente buscando la eficacia y la eficiencia que cualquiera de nuestros países de nuestro entorno. Hombre, primero la relación de la de las reclamaciones en una relación comercial en cualquier relación comercial que tú haces ¿por qué? ¿por qué la gente cuando va a una tienda, etcétera, tal, tiene una experiencia más positiva, etcétera? Bueno, pues porque si tiene yo quiero cambiar un producto pues lo cambio, etcétera. Todo eso es parte de una simbiosis entre cliente y empresa en la que siempre se busca el beneficio de todas las personas involucradas. En el momento en el que tú introduces una entidad que lo que está buscando es forzar y es tan evidente que es que no lo voy a ni debatir, está intentando forzar que se multipliquen las reclamaciones, estás pervirtiendo la relación de lo que es una reclamación. O sea, cuando tú vas a un gran almacén vas a la parte de reclamaciones que la hay y ¿qué es lo que hay? Dos, tres personas, bien, o cuatro, las que sean y solucionando y se están solucionando problemas. Esto crea, primero, crea un problema que no hay. Esto es importante. Ninguno de vosotros, ninguno de vosotros que estáis todo el día en el mercado financiero os habéis encontrado con que esto era una reclamación popular. Crea un problema que no hay, una burocracia que no es necesaria y un sistema de penalizaciones, tenga razón o no tenga razón, que va, para empezar, en contra, como decía José Carlos también, de lo que es la evidencia en cualquier sistema en el que haya reclamaciones, sea una multa o sea cualquier otra cosa. Imagínate que te ponen en la puerta de un gran almacén una agencia estatal que diga cuéntenos sus problemas en su experiencia de cliente. Díganos todas las reclamaciones que tenga. Pues mira, acabo de entrar y estaba buscando una cosa y no ha aparecido la persona a atenderme cuando yo lo pensaba. reclamación, ¿eh? ¿Sabes? Y 100 euros. ¡Ah! Díganos otra cosa. Si es que el objetivo es tan empíricamente de generar un incentivo perverso que si lo, que si hace y lo elevas no al absurdo, si no lo haces como yo te estoy diciendo que se intentará hacer después, ¿qué es lo que pasa? Pues eso, exactamente lo mismo. Por ordenar un poco, es que si, es que es un debate un poco demagogo y yo no quiero que me metan en la demagogia, ¿no? Y aquí hay, antes del libro de Adam Smith de la riqueza de las naciones ya se analizaba los problemas económicos y había economistas, pero no se les, el libro de Geno Fonter del siglo VI a.C. Pero bueno, en la riqueza de las naciones Adam Smith explica de qué depende la riqueza que es básicamente de la productividad y él le llamó la división del trabajo y para que haya productividad en un país tiene que haber crédito y los canales del crédito tienen que funcionar de manera ordenada y eficiente, ¿no? Y luego hay un debate que abre el libro de Adam Smith, ya se crean las catedras de economía posteriormente, de John Stewart Mill, donde además de los supuestos básicos que justifica Adam Smith para que exista el Estado, un Estado mínimo, que era la defensa nacional, la seguridad, la policía, ¿no? Uno de ellos que añade John Stewart Mill es la protección del consumidor, por lo tanto, yo creo que tiene que haber reglas y procesos de resolución de conflictos de los consumidores y las tiene que supervisar el Estado en la banca o en cualquier comercio o en cualquier relación comercial con una empresa, ¿no? Dicho eso y de lo que pregunta Geray, yo creo que no debería afectar porque tú ya tienes todos los procesos de resolución montados y es que no va a cambiar nada, o sea, tú vas a ir a la misma ventanilla a hacer lo mismo y no va a cambiar nada, lo que cambias es una superestructura de arriba de la jerarquía, de cómo se toman las decisiones, cómo se organizan los recursos humanos, a quién pones en la ventanilla, eso es un problema que resuelvan entre los funcionarios, que no nos lo pasen a los ciudadanos, es un problema tuyo, ¿no? O sea, que me estás contando a mí, o sea, yo te pago impuestos para que haya un mecanismo de resolución, no para ver quién pones en la ventanilla. Porque cuando lo confrontas con la gente del gobierno y les dices, ¿qué es lo que te dicen? Pero si va a ser igual, si va a ser igual, ¿para qué estás creando una superestructura? Si te están diciendo que va a ser igual y que todo esto que nosotros estamos diciendo es una exageración entre también en la calle y de donde bien y te da igual y te dicen que va a ser todo igual, pues quizás crean una superestructura sobre un problema que no existía para una necesidad que no a mí. Pues esa es mi visión, yo creo que no va a cambiar mucho en eso. Que pongas el incentivo perverso para que haya más reclamaciones, al cliente no le garantiza, bueno, puede que haya, si empiezan a ver que las entidades entran a la regulación y se lo dan, sí, ¿no? Pero al principio, o sea, tú no cobras los 250 euros, o sea, el cliente no tiene incentivos para ir a más litigios, ¿no? El cliente no, pero todos los que trabajan en esa superestructura se lo dirán, se lo dirán, claro, saldrán, Es lo que te digo, no es lo mismo que tú tengas un mecanismo para inclinir tus conflictos o reclamaciones con cualquier entidad a que esté en la puerta del negocio, no es lo mismo, pero si tú tienes un problema con un supermercado, con una tienda, con lo que sea, tienes la posibilidad de hacerlo, pero si tú tienes en la puerta de cada negocio una estructura estatal que te está diciendo ¿ha tenido usted algún problema? ¿Me lo puede decir? ¡Pim! Vamos a apuntar ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lógica? Si lo tenemos todos. Claro, tú tienes varias instituciones financiadas con dinero de los contribuyentes que son oficinas del consumidor, ¿no? De varias instituciones, varias marcas distintas y tal. Si esto que has planteado tú y se sabe que un banco no va a ir al litigio porque le cuesta más ir al litigio que los 250 euros, evidentemente el abogado de la oficina del consumidor te va a decir reclama que te lo van a pagar, pero a lo mejor no es justo que se lo tengan que pagar y lo que estás creando es un incentivo perverso para aumentar la litigiosidad. Ese es el punto donde se puede cambiar la dinámica, ¿no? Pero bueno, si yo, y lo acaba de decir Dani, yo vuelvo a hacer la misma pregunta, si no va a cambiar nada, ¿cuáles son los beneficios del cambio? O sea, yo a lo mejor he ido al oculista y no lo veo, pero nos lo tienen que explicar, ¿no? O sea, yo no estoy diciendo que no cambien, digo, si estoy por el cambio, yo soy muy progresista y muy del cambio, pero que el cambio tiene que ir a mejor, o sea, te tiene que aportar beneficios. Y no, es que además yo como les escucho aquí repetirme con cierta regularidad porque escribí un artículo que todo esto es algo que se hace en el Reino Vido y en Luxemburgo, pues habla como en el Reino Unido de Luxemburgo para todos, por favor. Yo esa moción la apoyo también. Pero a partir de hoy, eso significa, para que os hagáis una idea, una reducción de las trabas burocráticas, las superestructuras y todo eso aproximadamente del 70%. Adelante, como Reino Unido y como Luxemburgo. Sí, porque muchas veces el debate es fiscal y no es cierto, ¿no? Muchas veces la decisión entre registrar aquí un activo financiero o hacerlo en Luxemburgo o en Holanda es entre 15 días o un periodo indeterminado. Hombre, por favor. ¿No? O sea, entras, entras. me enviaron una carta en el supervisor británico, en la... Es que la tengo todavía. Me enviaron una carta pidiéndome perdón por haberse retrasado 24 horas en un proceso que duraba 48. ¿Qué es? ¿Qué 15 días? ¿Qué 15 días? Porque el otro día escuché al presidente de un consejo regulador que se dio en parte de la risa decir que este... no voy a hablar de qué porque todos otros poderes estar en parte entre 100 empresas estamos hablando que lo que está pretendiendo hacer esa empresa se puede hacer perfectamente en España aunque casualmente no lo ha dicho nadie. Y si hay conflictos que los hay entre grupos de funcionarios que los hay ¿no? Para eso están los políticos. Los políticos no deberían tener ese tipo de conflictos ¿no? O sea, que el Parlamento no debería estar sometido. Ahora, si en el Parlamento se abre un periodo de demagogia de yo amo al consumidor ¿no? Y los bancos y las empresas son malas pues evidentemente ese es otro problema ¿no? Pero yo creo que o sea, nosotros pagamos a los funcionarios y a los diputados para que nos gestionen nuestros problemas y nos resuelvan nuestros problemas no para que nos pongan más. O sea, yo creo que esto es sencillo de entender ¿no? Yo preferiría que ni lo resolviesen porque cada vez que intentan suficientemente y esto también es un debate ¿no? Que yo creo que no es ideológico pero bueno, si lo ideologizas la gente de izquierdas que cree que el sector público tiene que tener una presión una presencia activa en la economía tiene que ser más eficiente incluso que la derecha porque a la derecha le da igual porque no quiere que si quiere un estado mínimo pues es un estado mínimo pero si tú quieres que haya un estado interveniendo tienes que garantizar que sea eficiente porque los recursos de los ciudadanos son escasos esta es otra lección que aprendemos en primero ¿no? Y si tú miras la tradición clásica de la socialdemocracia la primera regla de estabilidad presupuestaria constitucional lo hace un partido socialdemócrata en Suecia en 1934 o sea que ¿por qué? Porque quieren que haya recursos para mantener el sector público claro, si te interesa si no te interesa el sector público y te lo quieres cargar pues mete burocracia y será la forma más fácil de cargártelo ¿no? Efectivamente Pues aquí estamos Pues cortamos ya hoy un placer y esperamos haberos aclarado más y no generaros más dudas de las que teníais y gracias por estar otra vez con el Orfín e iremos colgando cosas en redes de lo que hemos ido hablando Muchas gracias a todos